Guatemala y Chiapas estrecharán relación e intercambio comercial seguro a través de un nuevo esquema de trabajo que se planteó durante la reunión sostenida entre el ministro de Economía centroamericano, Luis Velásquez, y el gobernador Juan Sabines Guerrero. Recibido por el mandatario estatal en Palacio de Gobierno, el ministro guatemalteco reconoció como una de las grandes fortalezas de Chiapas el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sé de tu política migratoria, te lo agradezco personalmente, sé cómo has recibido a nuestros migrantes, cómo los has apoyado, sé de tu política, que deberíamos de venir acá sin necesidad de una visa inclusive, y el presidente Colón te manda muchos saludos, está muy agradecido, en un momento te lo voy a comunicar, y yo sé que vamos a poder avanzar mucho en ese sentido. Lo que se complementa con el potencial en materia económica y el impacto regional de la infraestructura que posee el estado como Puerto Chiapas y el recinto fiscalizado. Vamos a promover una reunión en las próximas tres o cuatro semanas interinstitucional Guatemala y México, donde también se integre migración, se integre aduanas, se integre comunicaciones, defensa, seguridad, etc. Todo el tema de contrabando, falsificación y por supuesto el tema económico, nos abre una panorámica muy buena y tenemos toda la voluntad de resolver temas. Y es que hoy la frontera sur se debe considerar como una puerta abierta a las oportunidades, señaló el gobernador Juan Sabines. La frontera sería como un tema, exactamente, un cúmulo de problemas, un espacio en desorden, no hay solución, cuando lo que compartimos es que es un espacio de enormes oportunidades, es un espacio de enormes oportunidades. Nosotros decimos que la frontera en México, en Chiapas, es una frontera multinacional, especialmente por Centroamérica. Desde el recibir inmigrantes, que el tema humano es el más importante, empezamos con una política de protección a derechos humanos, de inmigrantes, a dar actos de nacimiento a niños, a niños inmigrantes, ya más de 7 mil a la fecha, 7 mil, la nueva constitución, en donde viene ya el ser habitante, en este momento ustedes son habitantes de Chiapas. Y se suma la propuesta de eliminar la visa. Creo que es lo que hay que hacer en reciprocidad, que México solamente pida un carnet de identidad, y Guatemala va avanzadísimo en la identificación, carnet de identidad, con que nos diga el gobierno de Guatemala. Este es nuestro lugar, nuestra identificación única que sustituye a la cédula. Lo sé, lo sé, es formidable. Una foto para mostrar aquí. No, bueno, formidable. Creo que eso bastaría, bastaría para que entrara a México un guatemalteco. A Chiapas nos conviene mucho, porque Guatemala viene a Chiapas, guatemaltecos vienen a consumir, vienen a comprar. Durante la reunión, el gobernador reiteró la voluntad de trabajar con toda la región centroamericana, y estrechar lazos comerciales y de hermandad, incluso, se lo expresó vía telefónica el presidente de Guatemala, Álvaro Colón. Excelentísimo señor presidente, qué gusto escucharle. Muy bien, muy contento que estoy teniendo a don Luis, a ministro de Economía, a don Armando, a todo tu equipo que está acá, y que te apreciamos mucho, que es nuestra gran coincidencia, presidente. Ante representantes comerciales del sector azucarero, el gobernador les puso a disposición la infraestructura que posee Chiapas para que lo comparta con Guatemala y concentre el movimiento comercial de la región. Con información de Elizabeth Cameras Flores, TV10 Noticias.